Ya no pasó el tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro a los costados, no hay que amarrar Ya no existen lazos, alguien hizo track, track, track Todos los perfumes y todo aquel lugar Todas las miserias y toda la verdad Cada movimiento del sol en la pared Cada huevo es viejo y cada noche es... Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Pocas garantías hay para los dos Nadie en ese mundo tiene algún valor Todo el vecindario puede proceder Yo soy sospechoso como tú y él Vino todo el mundo, la radio y la TV Vino el comisario, los alcales también Todos quieren algo, sangre o no sé qué Y todo el universo sigue intacto como ayer Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor Dame tu amor, solo tu amor Conectado Conectado Dame tu amor Dame tu amor